Bueno, hola. Este video lo vamos a resumir porque no tenía muchas vistas porque se veía mal y vamos a poner una canción de intro de las incluidas en Filmora con Salón Papus y Mamos sin nada más que decir Luces Cámara Acción Hola Papus y Mamos, comenzamos. Luces Cámara Acción Hola Papus, solamente para decir que esto que te voy a contar a continuación realmente pasó en el siglo XVI Después de ver este video muchos y muchas protestantes evangélicos y pentecostales les romperá el corazón luego de saber la cruel y escalofriante historia del siglo XVI en la que Satanás se burló de los protestantes y los dejó pero antes de iniciar si eres una persona muy cariaca o con problemas sus insuficientes te recomiendo que mejor no veas este video porque esto que te voy a mostrar a continuación realmente sucedió esto es el día en que Satanás se burló de los protestantes y los dejó en ridículo sin nada más que decir comencemos Nicole Aubry o Aubry fue una chica que tuvo lugar aproximadamente en el año 1965 en la ciudad de Laon en Francia en la cual tanto predicadores católicos como protestantes calvinistas trataron de exorcizar a esta joven pero los que terminaron por exorcizar a esta joven fueron ni más ni menos que los predicadores católicos pero Satanás no estaba solo lo acompañaban una legión de demonios entre ellos estaba el mítico perro demoníaco de tres cabezas cola de serpiente Cerberus propiedad de Dios mitológico Hades o Hades Legión Belseú y Astaroth acompañaban a Lucifer y esto que te voy a mostrar a continuación quiero no más te hagas recapacitar y salir de tu maldito error protestante pero en esta imagen un pseudo pastor protestante de la religión protestante bautista monte de Sion intenta engañar a sus suscriptores como echar demonios sin la necesidad de utilizar objetos o religias irreligiosas y para colmo de males lo dividió en dos partes ¿para qué quieres hacer esto amigo Haciel? para que se burlen de ti los protestantes como lo hicieron con los protestantes presbiterianos y calvinistas en el siglo XVI aproximadamente en 1565 mejor no subas estos tutoriales ni se te ocurra ni siquiera dividirlos en dos partes porque se van a querer reír de ti los protestantes en lugar de ponerse miedosos y colmo tenía aproximadamente 16 años cuando sucedieron estos hechos en 1565 ya casi a finales del siglo XVI pero lo que te voy a contar a continuación viene en las próximas imágenes que voy a mostrarte a continuación ese día Satanás no venía solo tenía una gran legión de monos pero esto era lo que le decían los protestantes calvinistas dedicadores evangelistas a parte de las tocas yo te ordeno en nombre de Dios de su Hijo y del Espíritu Santo Espíritu maldito el mundo que abandones este cuerpo pero el diablo respondió y yo le ruego a Lucifer para que los deje más en vergüenza de lo que los he dejado ustedes están peores que yo mil millones de veces lo que estuvo Lutero Enrico Octavo y Juan Calvino ese día le decían a Satanás Espíritu maldito sal de esta pobre joven el diablo se riría ¿tú? ¿crees que puedes echarme? ¿qué no has escuchado hablar de que si un diablo ha echado otro diablo entiéndelo ¿ya se les olvida que fui yo quien los ayudó a componerse mis queridísimos calvinistas? no yo no soy un demonio yo soy un siervo de Dios pero el demonio le respondía ¿tú un siervo de Dios? ustedes ya me pertenecen ustedes son míos le respondía el espíritu malévolo y estos son y estos son los demonios que acompañaban a Lucifer estos que te mencionaré sus nombres a continuación poco a poco te los iré mencionando sus nombres eran cuatro en especial de ellos legión astarot benisebún y serpenos acompañaban a Lucifer en ese exorcismo del siglo dieciséis pero todo lo que diste este pseudopastor Jassiel Rodríguez más conocido como Ted que dice la Biblia solo quiere buscar que los demonios se burlen de él en lugar de auditarlos así que estás muy equivocado si no necesitas de objetos religiosos así y domán nomás pero cuando llegaba el obispo y exponía el santísimo sacramento la eucaristía en el cual se manifiesta nuestro señor Jesucristo aunque los protestantes lo nieven cuando exponía el santísimo sacramento en el demonio este le decía párate párate por favor no sigas y debo confesar que Dios me ha dado permiso para entrar en el cuerpo de esta pobre joven para demostrarle a mis amigos calvinistas que están peor mil veces que yo pero de todos los demonios que poseían a Nicol los otros cuatro tales como Cerberus hasta Arot Legión y Belsegú se fueron para ya no regresar mientras que Satanás era el único que volvía mil veces pero ¿por qué había dejado Dios que sucediera esto? pero tiempo después de este maravilloso acontecimiento muchos protestantes calvinistas dijeron maldita sea la hora en que abandoné la iglesia católica ya no quiero seguir siendo protestante quiero volver al único rival de Cristo que es la iglesia católica y finalmente un viernes de Hebreo el sacerdote echó a las tres de la tarde misma hora en la que Jesús derrotó a la muerte echó al demonio el cuerpo de Nicol para nunca más volver y es así como termina la historia nos vemos hasta la próxima soy Paco soy Paco Rosales oficial espero te suscribas comente des like y que Dios te bendiga bien papus mañana viernes quedará subido el video mientras que hoy lo editaré con grabación así que nos vemos mañana bueno estos demonios fueron para nunca volver bueno todo solamente todos se fueron para nunca volver excepto Lucifer así que este video será resumido nos vemos hasta la próxima Paco Sinfos Luces Cámara Acción por cierto estos fueron para nunca volver mientras que Satanás era el único que regresaba y un día fue echado para nunca más volver recuerden que los quiero bye